Oiga, amigo Pecador, pónganme mucha atención No camine un paso más sin aceptar a Jesús como tu salvador Se está cerrando la puerta que nos lleva a la eternidad No habrá más gente salva No habrá más oportunidad Todavía su sangre está Allí en el propiciatorio Intercediendo por ti Día y noche te ayuda a seguir Casi dos mil años tiene Jesús Que está orando por ti Solo así seguimos fieles Porque Él venció nuestro enemigo Oh, qué horrible será Cuando se acabe la misericordia Desesperado gritará Pero nunca tu oración escuchará No quisiste aceptarlo Cuando sus siervos te llamaban Se está cerrando la puerta La destrucción viene a este mundo Oiga, amigo Oiga, amigo Pecador Tu alma es valiosa para Dios Más que todo el oro del mundo Si lo aceptas Si lo aceptas Te darán perdón Solo es que te arrepientas Confesando tus pecados Cuando le aceptes tú a Él Estarás ya perdonado Estarás ya perdonado Todos los siervos de Dios Que predican el Evangelio Ya enronquecidos están Gritando cuánto te ama Jesús Estábamos condenados Esperando la ira de Dios Pero Jesús pagó tu cuenta Serás libre si le aceptas Oh, qué horrible será Cuando se acabe la misericordia Desesperada Desesperada Gritará Pero ya nunca tu oración Escuchará No quisiste aceptarlo Cuando sus siervos te llamaban Se está cerrando la puerta La destrucción Y en este mundo La destrucción La destrucción La destrucción La destrucción La destrucción La destrucción Gracias por ver el video